Listo Ok Viene Oh no, oh no Ey, ey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu miranda está bailándome Mostrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah, yeah Esta cosita no me hace la normal Todos mis útiles pervertiendo más Esto hay que tomar un sergona puro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito De que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero que te acuerdes si no estás conmigo Para que te acuerdes si no estás conmigo Estoy enganciendo tu manuscrito Quiero rasando tu pelo Quiero ver bailando tu pelo Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu rítmo Quiero ensayarse a mi boca Tus olores favoritos Déjame empezar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu apellido Después, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy D, como de no estaré pronto de no volver Pidilo que cuidas te lo doy Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé, esta cosita no más te dan a armar Que te seré llenando siempre adentro más Ven más a tus manos en un canapuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero desmilar tu cuello despacito Toma la espalda de tu laberrito Hazte de hacer falta de los manuscritos ¡Tolmundo! Quiero beber pa' tu pelo Quiero ser tu grito Quiero ser esa mi boca Tus suegras favoritos Deja beso de pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con el aire está venido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Cierna y bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! ¡Báilalo! Despacito Gracias.